Todo de ustedes, Milo. Por el bienestar de nuestra población. A ver si la música puede disminuir un poco. A ver, por favor, la música. Parece que nuestro musicalizador se está equivocando. Está despedido. Por favor, si podemos. Nada más que hacer se terminó y mi alma huyó, me abandonó. Pero lo que realmente me rompe las pelotas es que lo peor todavía no llegó. Y te preguntás qué hice mal. Nada. Solo sos una mosca que matan por matar. Te jodes, si no te rompes, no hay que borrar. ¿Lo cortaron? Dejémoslos expresarse libremente. A nuestro gobierno le gusta escuchar todas las voces. Ahora sí cagué, maimás ya fue. De esta mierda no me escaparé. Loco estarás, ya lo lograrán. Sabes que lo intentarás. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. A veces callamos para evitar más dolor. Y en ese silencio aparecen las palabras que tanto necesitábamos. Hola. Es la vida, macho. Te ocultarás. Solo hasta que dejen de atacar. Solo hasta que puedas escapar. Ahora sí cagué, no hay más, ya fue. De esta mierda no me escaparé. Loco estarás, ya lo lograrán. Sabes que lo intentarás. Un silencio. Una palabra sencilla. O un monólogo irritante. Todo habla. Todo dice. Loco estarás, ya lo lograrán. Sabes que lo intentarás. Bla, 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 bla. Pero a veces no alcanzan ni los silencios ni las palabras. Hay que ir más allá. Pasar de la palabra al acto. Porque el resto, el resto es puro bla bla.